Gracias por ver el video. En primera medida debemos resaltar que es positivo que se hayan hecho esfuerzos para materializar la establección del acuerdo respecto a la necesaria modificación que debe haber a todo el sistema de atención integral de reparación a víctimas. De entrada debemos afirmar que el acuerdo establece eso, no establece únicamente la reforma a la ley de víctimas, sino que esta debería ser una de las medidas a adoptar para que la normativa se ajuste a lo que está establecido en el acuerdo. Sin embargo, hemos visto que ha habido en estos encuentros regionales previos al encuentro nacional que se va a llevar mañana una subrepresentación de las víctimas de crímenes de Estado. Entendemos que en este proceso amplio debía contarse con las víctimas en su conjunto y no solamente con una parte de ellas. Desde siempre los encuentros regionales estuvieron mediados y el encuentro nacional se ve ya por una excesiva institucionalización de víctimas que ya han venido trabajando con el Estado. Y que eso también es positivo, que estén organizadas, por ejemplo, como en la mesa amplia y los demás espacios creados por la unidad de víctimas, pero hacer la claridad que no todas las víctimas están organizadas allí. Consideramos que no hubo una adecuada convocatoria para participar en esos encuentros regionales y la metodología y los contenidos de lo establecido para el encuentro nacional que se va a llevar mañana, pues tampoco nos convence. Desde las organizaciones de derechos humanos y desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado se pusieron algunas propuestas tendientes a enriquecer el debate y enriquecer la metodología del encuentro en aras de que todas las voces de las víctimas de todos los sectores quedaran recogidas allí. Lastimosamente eso no fue así. Sigue habiendo, insistimos, una institucionalización muy grande en la cual la unidad de víctimas prácticamente se abroga todas las facultades de dirección, relatoría, veeduría, observación, etc. De los espacios que hay allí sin que realmente pueda haber mayor interacción, influencia de organizaciones o víctimas no institucionalizadas en el papel del encuentro. Creemos también necesario que este encuentro no termine o que el espacio no simplemente concluya con el encuentro que va a realizarse mañana, sino este más bien debería ser un punto de partida en el que se establezcan conductos claros y regulares para dar todo el trámite necesario a este proceso amplio que debe llevar a reformar el sistema. Sin embargo, pareciera que la institucionalidad y el Estado colombiano entendieran que ese proceso amplio de participación terminase el día de mañana con el encuentro. Muy por el contrario, consideramos que deben abrirse los conductos y los canales regulares para poder tener una interlocución institucional, en donde las propuestas recogidas particularmente por las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos sean tenidas en cuenta y tengan un peso real a la hora de hacer todos los cambios legislativos, normativos y de política pública en toda la política de atención y reparación a víctimas. Adriana Arboleda, directora de la Corporación Búrica Libertad, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Estamos asistiendo hoy al proceso amplio de participación que viene liderando la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en el cual se está discutiendo uno de los puntos del Acuerdo de Paz, concretamente el tema de la reforma a la Ley 1448 del 2011. Para todos es conocido que la política pública de atención y reparación a víctimas viene en grave crisis, que realmente las víctimas están en un nivel de empobrecimiento masivo, que la reparación no alcanza a atender al 10% de la población víctima. Por tanto, uno de los elementos centrales que tendremos que discutir acá es cuáles son las propuestas para avanzar en el reconocimiento integral de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero sobre todo que permitan que las víctimas recobren la dignidad y que puedan articularse satisfactoriamente al beneficio de toda la asistencia social que el Estado les debe brindar. Tenemos una preocupación adicional y es el tema de las víctimas de crímenes de Estado que no han sido reparadas, que incluso ni siquiera hacen parte en su totalidad del registro único de víctimas. Ese es uno de los elementos centrales de la discusión y que la participación y los encuentros que se han hecho no han permitido abordar ampliamente y que por tanto es un desafío porque finalmente no se trata de mejorar algunos elementos de la ley 1448, sino de profundizar realmente en una política pública que logre satisfacer a plenitud los derechos de las víctimas que cinco años después de la ley no se ha logrado satisfactoriamente. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval Mendoza, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, víctima de amenaza y desplazamiento a la Universidad del Atlántico. En todo este proceso que se viene llevando a cabo sobre la adecuación y la implementación de los acuerdos y la ley de víctimas, lo que hemos visto en la región Caribe es que la institucionalidad lo que ha buscado es simplemente plantear que se requerían solamente de cambio de mecanismo o de procedimientos y realmente no está hablando de cambios profundos en la ley, lo cual no compartimos las víctimas porque la ley 1448 fue una ley en medio del conflicto y una ley que innegablemente le dio una gran carga es a los victimarios y nosotros creemos que en este momento que hay un nuevo acuerdo, un acuerdo final que plantea realmente una posibilidad de poder pasar la hoja de lo que ha sido el conflicto armado representa una verdadera oportunidad para que si existe una ley que daría la garantía a las víctimas muchas víctimas no se acercaron precisamente a la institucionalidad porque en la ley de víctimas, aunque se reconoció en avances, realmente no brindaban las garantías en medio de un conflicto para realmente ver garantizados sus derechos y hoy se preguntan si realmente va a haber una reconfiguración, un ajuste realmente a la ley de fondo que realmente dé las garantías para los derechos de las víctimas Mi nombre es Carolina López Giraldo, yo soy la Secretaría Técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Caldas y hoy 26 de abril estamos participando activamente en este proceso amplio de participación que ha venido siendo convocado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el proceso de reformulación y retroalimentación de las limitaciones y dificultades que han ido teniendo la ley 1448 de 2011 desde el surgimiento precisamente en el año 2011 en todo nuestro país nuestras percepciones en un primer momento son valorar ampliamente la convocatoria desde múltiples regiones valorar la oportunidad de abrir la discusión, de abrir el debate frente a lo que sentimos las víctimas especialmente hoy representando al Movese, las víctimas de crímenes de Estado frente a la ley 1448 una ley que hay que decirlo ha desconocido ampliamente en todos nuestros territorios la existencia de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en nuestras regiones nos ha tocado acompañar muchos casos de víctimas de estos dos tipos de hechos que fueron cometidos por agentes del Estado ampliamente en nuestro territorio nacional a quienes se les niega sistemáticamente el debido registro ante el registro único de víctimas que es como la estrategia que se utiliza desde la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas esto es muy complejo debido a que si se niega el registro se niega la oportunidad por tanto de reconocer efectivamente y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición de las víctimas de crímenes de Estado entonces hoy estamos aquí en este espacio para decir que nos parece muy importante que nos parece un logro fundamental este que se ha alcanzado en la mesa de negociaciones de poder empezar la discusión frente a todo lo que hay que reformular de la ley 1448 y esa es una de las cosas más importantes, reconocer que en Colombia, reconocer en Colombia el gran universo de víctimas del cual no solo hacen parte las víctimas de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia sino que hay muchísimas millones de víctimas de agentes del Estado que también están esperando una respuesta efectiva y una garantía y cumplimiento de esos derechos porque no puede ser que se esté garantizando en este momento las garantías de libertad condicional a agentes del Estado o sometimiento a la jurisdicción especial para la paz de miembros de las fuerzas militares que estuvieron involucrados en graves crímenes de lesa humanidad contra miles de personas en Colombia pero que por otro lado se estén negando los derechos de las víctimas pareciera una contradicción antagónica que mientras se brindan garantías a los victimarios para que salgan de las cárceles y reclusiones militares a las que fueron condenados por los crímenes cometidos se nieguen sistemáticamente los derechos de las víctimas en todos nuestros territorios Bueno, días, mi nombre es Brian Cárdenas, Rosada, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Hijo y Hijo y Hijo por Amor y Contra la Impunidad, Barranca Bermeja, región Magdalena Medio Bueno, frente al tema que nos convoca, tiene que ver el papel de la unidad y de las mismas víctimas en el contexto actual, efectivamente uno podría manifestar que así como surge la unidad se ha mantenido con falta de participación de parte de las organizaciones desde su nacimiento lo que ha llevado efectivamente a una excursión, a no reconocer como se debería todo el proceso de víctimas en el marco de lo operativo, como los registros y una cosa que sí consideramos importante es que la unidad de víctimas no estaba ajustada al contexto actual de todos los acuerdos de La Habana y de todo el reconocimiento y el papel central de las víctimas pues aunque las víctimas sientan precedentes, desean incidir, la unidad no es el medio para ello la unidad no ha cumplido un papel por medio del cual las víctimas puedan incidir efectivamente en temas como reparación, el tema de reconocimiento y por tanto en el tema de participación más allá de su reparación misma, sino en la construcción de la sociedad Mi nombre es María Alicia León, víctima, familiar de víctima de crimen de Estado Luis Alberto Orjuela Ramos, desaparecido hace 30 años nuestra participación ha sido a nivel cultural y aunque valoramos este proceso de frente amplio de participación creo que hace falta recalcarse e incluirse cómo se va a promover y cómo se va a proteger esa parte cultural en las zonas rurales, tanto rurales como urbanas teniendo en cuenta que la parte cultural es una de las formas de sanar heridas de repararse del alma, de construir historia y construir la verdadera historia de los hechos los verdaderos hechos que han ocurrido acá en Colombia dentro del conflicto armado la cultura es una forma de llegar, también involucrar al resto de la población que sepan qué ha sucedido en este conflicto porque ha sucedido este conflicto podemos en esta parte cultural dar la verdad, la verdad de los hechos pero dentro de la ley o dentro de estos acuerdos no ha quedado claro cómo se va a proteger esa parte cultural cómo se va a responsabilizar el estado de proteger, no solo de proteger sino también de promover y mantener no por contratos a cortos tiempos sino que sea definitivo que la parte cultural pueda llegar a las zonas rurales mi nombre es Lucelena Galeano, hago parte del MOVIS, el capítulo de Antioquia víctima de desaparición forzada, donde me desaparecen a mi esposo el 9 de diciembre del año 2008 en la comuna 13 de Medellín en el sector de Beléncito valoramos la reforma a las políticas públicas de la atención a víctimas pero veo que la participación de las víctimas de crímenes de estado es muy poca y también en este proceso no se abordó lo que tiene que ver con el tema de reparación integral veo como nuevamente se vulneran los derechos de las víctimas donde el tema de reparación integral abarca lo que tiene que ver con el tema de vivienda la identificación del buen nombre, el tema de la indemnización, las medidas satisfactorias creo que este debería quedar dentro de esa reforma de las políticas públicas porque si lo sacan de este, creo que las víctimas estamos quedando por fuera